Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Morzan, bienvenidos a Batman Arkham City. Seguimos con el caballero oscuro. Estábamos con el maldito pingüino, eh. Que nos había echado ahí a una arena con un montón de malos y malosos. Ahí lo tenéis, para los que no os acordéis, rescata Mr. Freeze del pingüino. Y rescata a los agentes, eso, les había muerto ya un agente. Había varios. Y a ver cuántos podemos salvar, porque a lo mejor mueren todos. Ahí nos sale la vista. Y donde se supone que están. Debo seguir con la regarda. ¿Qué tiene titán? ¿Qué tiene titán? ¿Qué tiene titán? Vale, genial. Estamos en contacto, oráculo. ¿Podríamos forzar esto con el secuenciador? A ver. Nada, ¿no? Está a tomar por culo. A ver cómo pasa... Ah, por esta puerta. A ver cómo paso yo. Pues por aquí. Me cago en... Con el batarán excesónico que nos han dado. Joder. ¿Y cómo tiramos el batarán por ahí? My fucking god. Hay que colarlo, ¿no? Por el hueco. Vaya. Qué divertido. Batarán a control remoto. Pues allá que va. Flipáis. Eh, pero ¿qué vas? No, jo, jo, jo. Chungo, eh. Joder. A ver, a ver, a ver. Hay que darle... Está más claro que el agua. No. Por poquito. Es que hay que hacer un extraño... Acojonante, eh, gente. A ver, sube, escribo a las cadenas. Tenía que bajarlo antes. Porque por aquí no habrá ningún hueco, ¿no? Para pasarlo. Ni de blast. Turbo frenar. Giro 180 grados, pero what the fuck. Hostia, tío. ¿No le da? ¿En serio? A ver, lo de frenar. ¿Dónde es? Ah, guau, perfecto. Y lo he hecho mal. Vale, 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 vale. ¿Motiré los controles invertidos? Joder. ¿Vas a tirarlo por arriba? ¿Me empeña a volver a pasarlo por ahí? No. Contra el suelo, no. Si aprietas arriba o hacia abajo. Y si aprietas abajo o hacia arriba, pues... A mí me cuesta eso un poquito. ¡Vamos! A tope ahí. Un batarán con efecto. Bueno, podemos seguir por fin. Yo quiero pegarme... Hostias, o sea, yo no quiero nada más. ¿Y estos? ¿Qué pasa? Están aquí en el agua, ¿no? Están como criogenizados o qué coño. Pues es por aquí. Entiendo entonces que es por aquí. Guarda el batarán. Es un murcielaguito. Vale. Jura... Jurásico es la contraseña. Oh, Dios mío. Son unos magos. De las contraseñas. ¿Y ahí qué tenemos? Subir. A ver. Vale. Una especie de ascensor, ¿no? Para arriba, por favor. Gracias. Gracias, gracias. ¿Y cómo va a jodido aquí? Pondiendo una carguita de estas, ¿no? Sí, pues me va a reventar el... O sea, no. Me la voy a reventar. Saca esto de nuevo. Vale, ahora sí. Pond. Que caigan los escombros. Vale, ya podemos subir. Esto se abría con él... Con la batgarra. ¿Dónde está? ¿Qué? Las cambian del anterior, del Batman al Kama. Sin un donde están. Del botón para seleccionar de la cruceta. Y eso me mola. Por estar acostumbrado al otro, claro. ¡Ah, mira! Te lo llevas con la batgarra. Me encanta. Eso me parece bien, ¿eh? Te puedo pillar cositas con la batgarra. Esto todavía no se puede romper con la batgarra. Supongo que la mejorarán. Para poder reventarlo también. Dale por aquí. Dale con el gen explosivo. Tengo ganas de volver con Catwoman, ¿eh? Tengo muchas ganas. Vale, esta puerta, ¿qué te pasa? Esta mierda, mierda, ¿no? ¿Dónde estamos? Seguimos aquí arriba, flipas. Todo para esto. Para llegar y abrirla con el secuenciador criptográfico este. A ver, primitivo. Primitivo. ¿Me estás insultando, juego? Me estás llamando, primitivo. Bueno, abramos. ¿Puedes ponerte en ella? Esto suele haber interrogaciones por ahí. Poniendo una... Mirando de una manera u otra, pues encuentras la solución. Bueno, vamos a abrir el hielo este, joder. No, a ver si Mr. Freeze no va a estar secuestrado por el pingüino. Aunque bueno, el pingüino también es muy de hielo, ¿no? ¡Hostias! No, yo les decía. Quédate donde pueda verte, Batman. Tiene una pistola criogénica. O la del malo de Flash este. ¿Qué es su pistola o qué? ¿Viste quién es? ¡Es un poli! Baila por tu vida. Lo va a matar. Porra Estreo. Lo que les digo, van a acabar matando a todos los polis, ¿eh? Oh, vamos a luchar contra el pingüino. Bien, bien. Polo poli. Polo polis. ¿Qué quiere, caballero? De postre, un polo poli. A ver cómo podemos solucionarle o ayudarle. ¡Hostias! Tanto. Dice, escaneando el hielo. No sé para qué. Aguanta. Shun. Ala, ahí estás. A salvo, Maja. Aquí deberías estar a salvo. Gracias. Gracias. Desde la comisaría, 13. Y el resto de tu equipo. Hay dos hombres más en esta sala. El pingüino los ha congelado y luego ha ido a por mí. He corrido y... Bueno, ya habrás visto lo que ha pasado. Todos lo hemos visto, Maja. Iré a por ellos. Tú espera aquí y procura entrar en calor. Vale, pues se nos pone interesante, ¿no? Tenemos un hielo que no se puede pisar. Tenemos a dos tíos que rescatar. Vale, están los dos en la zona derecha. Tenemos aquí uno de estos de Riddler. ¿Puedo ir tirando? A ver. ¿Eso para qué vale? Esto no vale para nada. Para nada de nada. Hostia puta, ¿pero qué hace aquí un tiburón, tío? ¿Sí? Quiero subirme a algún lado. Cárate, coño. Joder. Hostias, nos caímos. Y me comió. No, no. Estás echando una siestecita, ¿no? Que la disfrutes. Muerte despacio por el frágil hielo. Para suerte que no se rompa. Muerte de cuclillas es más rápido que andar. Y hace muy poco ruido. Vale. Bombámonos sin cuclillas. No hay nada para pasar a la otra zona. Me dejaré aquí en medio, ¿en serio? ¿Por qué se rompe el hielo? Así sin más, no tiene sentido. No veo que salga nada en el modo detective. Que sí, coño. Qué pesadero es, pingüino. Muy bien. O sea, ¿pero no es el modo detective y qué? No veo grietas ni nada, con lo cual... Mirad lo que os digo de Nihoma, ¿no? ¿Veis allí? Interrogación. ¿Se va a romper? Es que realmente no sé cuándo se rompe, ¿no? Voy a llegar a la balsa. Pero, tío... Que va a llegar a la balsa. ¿Por qué no me ha dejado llegar a la balsa, gente? La vez es que vamos a morir aquí también. ¡Mamma mía! Si yo pensaba que los malos armados iban a ser mi pesadilla, pues ya creo que no. Mejor puedo retirar esto con el batarán. Vale. ¿Y la puedo atraer? Genial. Perfecto. Ya sé cómo nos vamos a mover. Vale, vale, vale. Vamos hacia el poli. Vamos a rescatarle. Si es que sigue vivo, sí. Otro que estábamos. ¿Qué? ¡Qué frío! ¿De dónde ha sacado el... Del pingüino? El pingüino esa pistolita. ¿Es que hay otro aquí? Se la ha robado a Mr. Freeze, pero pienso recuperarla. La quiero para mí, ¿no? Necesito... ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor, que alguien me ayude! Ya le estoy ayudando, colega. Joder, hay que hacer más ejercicio, ¿eh, majo? Que va a ser por ahí. Estás un poco regordete, cabrón. Alguien nos dice. Sí, pero no, aquí no, en esta sala. A ver. No, en esta sala ya nada. Están en la otra. Hay tres y aquí dos. Y tenemos un paquete de los de Bane. Me cae sin saber qué hacer con las misiones secundarias, ¿eh? Hacer todas, alguna... Iré viendo. Vamos a sacar con el pingüino. Toma ya, joputa. Vale, aquí en teoría hay tres, ¿no? Hemos dicho... ¡Hostias! ¿Qué bonito es eso? ¡Qué bonito! Seis tíos armados. Preparados para verme morir. El traje de Freeze está en el maletín. Lo tengo justo delante. ¿Más te vale, hijo? O sea, tienen gafas... Batman va para allá. Y la última vez que le vi, no parecía muy contento. Los chicos y yo le pararemos, señor. Me encanta. El traje está a salvo. Dile a los chicos que habrá cien mil pavos, ¿eh? No para que me lo traiga con vida. Eso esté muy generoso, señor. Se pueden romper todas... Estas no es para decir estas, ¿no? Vale, porque hay un troceo. El pingüino quiere al murciélago con vida. Hay cincuenta mil pavos para el que lo consiga. Cincuenta mil dólares. Pues ya puedes ir para... Bueno, ¿qué pasa? Bueno, van a venir en serio. Hijo de puta. Se lo echó yo. ¿Qué ha podido hacer un agujero así? Vale, al menos nos hemos distraído. ¿Se viene? Vienen todos. O sea, son normales. O sea, han venido todos a la puta pared. Ya se colocan, ya se colocan. A ver, colgar. Ah, ¿quieres esconderte en la oscuridad? Como ya. Perfecto. Perfecto. Para que no vengan. Las gafitas térmicas, ¿eh? Tened la calma. Tenemos que estar tranquilos y encontrarle. Si nos agobiamos, estamos muertos. ¿Entendido? ¿En serio va a venir el muy puto? Aquel lleva gafas. Le paso por encima de su cara y ni se entera. Esto no me tiene contento. Os está dejando un ridículo a todos. Podría ir a por aquel, ¿no? A ver, a ver, a ver. Si se queda solo alguno, mejor. Vamos, alguien tiene que saber dónde está. No. Vale. Hemos matado a otro. Así que ni tan mal. Ya no me quedan perdigones, ¿no? Para usar. Saca la putada. Yo cubro el puente. Hostias. A lo mejor ni se entera que voy. A ver, a ver, a ver. Me sale bien, me sale bien. Oh, yeah. I'll be back. Vale, perfecto. De hecho, voy a pillar hasta el trofeo. Bueno, y podemos bajar por aquí. Esto me gusta más. Escóndete en la oscuridad, si quieres. Yo puedo. He venido al club de los rehenes. Esto me gusta más porque podemos... WTF. Que ha pillado uno de rehen. A ver si vienen. Vamos a ir dividiéndoles. Venga, para la esquina. Han roto, tío. Te enteras. No te lo que me hace. Corre. Vale, perfecto. Vámonos, vámonos, vámonos. Joder. Me estoy asombrando de mí mismo. Nos queda solo uno, ¿verdad? He perdido a uno de estos idiotas. Sí. Esto se acaba aquí. Nos queda uno armado. Y tenemos que salirle por detrás, hemos dicho. Por eso... No puedo abrir con la garra. Vamos. Así podemos salirle por detrás para que no asesine al rehen. Vale. Tenemos más y más paredes. Necesito algún sitio elevado, ¿no? Debes que salirle. Dale. Al que botón se puede apretar. A ver. Puede ser. Que no me vea. Por Dios, que lo llevo muy bien. No me veas, colega. ¿Yo agafas? No. Por ahí me va a ver. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Gente, aquí. Eso es. No se entera, ¿sabes? Que me tiene encima. Corre, 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 corre. A tu casa. Toma ya. Genial. Hemos salvado a tres. Me encanta. ¿Vas a hablar con alguno de estos? Te he visto despejar la sala. Ha sido impresionante, tío. Me llamo Tom. ¿Qué pasa, tío? Eres parte del equipo de asalto de gordo. ¿Qué pasa, colega? He visto tu ficha. Ah, ¿sí? Digo, sí, señor. Sí, señor. Cabe-Pot ha convertido este sitio en una fortaleza. Señor Batman. Alguien nos ha delatado. A los chicos y a mí nos han cogido. Nos han traído aquí. Y nos han dado una paliza de muerte. Ya estáis salvado. Solo quedan dos desaparecidos más. ¿Has probado en el salón Izeberg? A Cabe-Pot le gustaba llevarnos ahí para zurrarnos un poco más. Con suerte, ahí es donde estarán. Está en el mapa, así que sí. Vamos a ir para allá. Será esta zona de aquí, ¿verdad? Pues nada. Solo ha muerto uno de momento. Por si no se han dado cuenta, Batman acaba de salvarnos el cuello. A partir de ahora, aquí mandamos nosotros. Que no entre ni salga nadie. Mandamos nosotros. Mandamos una sala de mierda. Pero qué guay somos. Estamos yendo hacia Ize. Hay otra salida aquí. Como que no me interesa mucho esto. A ver. Quizás sí. Quizás tengo algo de enigma. Bueno, 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 bueno. Anda. Anda y te pudras, enigma. O sea... No tengo tiempo de hacer fijos. Lo veía complicadísimo, ¿eh? Con mil mierdas. No es de los sencillos de pillar y ya está. Sube. La cuerda. Pues me va a tocar usar la... La barquita. La barquichuela esta mágica. Para ir moviéndome. Dale con la garra. Tira. Tira. Que no venga el... El puñetero cocodrilo, ¿eh? Cocodrilo no, tiburón. ¿En serio? No puedo ir a aquella. Tengo que ir a esta. A ver. Vale, ¿y qué? Si aquí no hay escaleras ni nada, tío. No será una de estas. Está más cerca del sitio. Si no, porque por ahí no puedo subir. Por teori, ahora sí. Eso es. Esto es lo que quería, gente. Hacia el iceberg launch. O como lo hayas llamado. El otro. Bueno, nos quedan dos reiners. Que en teoría están aquí. En teoría no, están aquí. Oye, Batman. Sé que eres tú. Oye, Batman. ¿Qué pasa? ¿Me va a matar? ¿En fin le has echado balón? Hostia, ¿qué hace, tío? No te muevas, Batman. Los rayos de hielo son demasiado fuertes. Debería ir a por Freeze. A ver si sabe cómo vencer a su propia arma. A tu ir a por Freeze. Pues venga, por allá. Muy bien. Muy bien, muy bien. A tu buscar a... Al señor Freeze. Podría estar aquí, ¿no? Lárgate. Pues sí. No me deja, vale. Qué bonito. Qué bella historia. Hombre, ha abierto algo allí, vamos a ver. Le ha pegado un tiro a una vitrina o algo así. Hijo de puta, hijo de puta, ¿qué haces? ¿Qué haces, cabrón? Tal vez su... El creador tenga la respuesta. Tía que había abierto algo, ¿no? Cuando habéis parado ahí, pero no. Lo único que ha hecho ha sido quitarme vida. O quitarme armadura. Vale, pues vamos hacia la otra zona. De esto. No me jodas, tío. Voy a ir con la barca, ¿o qué? Empezamos bien. Es que no entiendo cómo se va a romper el hielo. No, yo, tío. ¿Veis? Yo no veo nada aquí... Que me diga, se va a romper. O sea, veo que se rompe un poco y ya está. No, no tiene mucho sentido. Vale, tendré que subir a la de esta. Voy a acercarla. No quiero jugármela. Ok. ¿Desde aquí me deja tirarme? No. Tengo que usar para algo esta, eso es. Pues es muy mal que no nos deje directamente. Hay matones. ¡Hijos de puta! Voy a decir hola, chavales. Vengo a la fiesta, pero no. O sea, abrirte esto, chaval. A ver. Reptilia. Es la contraseña. ¿Ahora qué? Campeones. Te voy a matar. Toma ya, toma ya. Vamos, 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 vamos. Mientras voy a jugar con esos, le doy a este también. Ya está, ¿no? No. ¡Pam! Ahí, con estilo de espaldas. Y tacón. Qué bello el arte de pegarles. Las mascotas del Joker se han muerto de risa. ¿O es que han comido demasiado? ¿Y si uso? Ah, lo dice el pingüino. Hostias, le han metido ahí, chaval. Si veamos lo de... El Joker. El desafío. O sea, las mascotas del Joker han comido demasiado. Nada, ¿no? Otra mierda estas. Toma ya. Ah, es un desafío de Riddler, vale. Tenemos el guiado luego. O sea, esto es lo del Joker. Acertijo resuelto, perfecto. Pues nada. Vamos a pasar por aquí debajo. Ya aprendí a hacerlo ya. Pero el rato, what the fuck. Khan está jugando aquí al Risk, ¿o qué? Mira, los malos de Joker con dentaduras. Los del pingüino. Estos no sé quién son, no lo veo bien. El tío Sam serán los buenos. Y eso pues gente, ¿no? Normal y corriente. Vale, ¿dónde están? Bueno, aquí tenemos... El gas titán que no puedo pasar. Me cago en... Me cago en su vida, no puedo pasar por ahí. Y aquí tenemos una pared muy rica. Me cago en... Me estaba esperando, hijo de puta. Vamos, Batman. Líbrate. Otro de estos sin brazos. Joder. Ahora muy lichos. Voy a cortarte en pedazos. Americano. Eje. No, me pegó. Hijo de puta. Que no te muerdes. Vamos, vamos, vamos. Cabrón. No eres tan fuerte. Yo te mato con una mano. Uf. Ahora sí. Vamos a interrogarle. Ya que se ha quedado que no lo he hecho apuesta, pues le interrogamos. Riddler. Yo solo hago lo que me dicen, te lo contaré todo. Mira, aquí donde está todo. Secretos de Riddler. Añadirlos al mapa. A ver, se añaden todos. O añadirás a unos cuantos. Yo supongo que añadirás a unos cuantos, porque hay mucha gente. Bueno, en el otro te daban un mapa, que era más fácil de pillarlo todo, pero... Pero te lo hacía menos complicado también. Vamos a pillar esto. No, no me deja. Hay que cerrar eso. A ver. Bueno, pues nada. Ahí se queda. El otro Batman sí que me los he pillado todos ya, del Arkham Asirun. Los he estado haciendo los desafíos de Nigma, de Riddler. Que no sé por qué le han cambiado el nombre de un juego a otro. Pero eran bastante más sencillitos. Sobre todo cuando tenéis el mapa de cada zona. Eh, lo tenía ya. Micronda. A ver, señor frío. ¿Cómo venzo tu pistolita? Ah, eso. Y la cura del Joker. Joder, vaya al corazón eso. Tiene todo lo de este tío. Ya el que le importan. No lo entiendes. No puedo completar mi trabajo sin eso. Debo tenerlo. Todo depende de ello. Todo. El pingüino se protegió. Qué profundo es este hombre. No te lo voy a decir. Pues porque te quiero ayudar, tronco. Necesita el traje, ¿no? Para vivir, parece. Ignora, serás una mujer o algo. Claro que no somos amigos, pero necesito tu ayuda. Toma ya. Ha quitado el frío ahí del corazón. Un buen día para cargarme. ¡Para! Oh, ojo. Hay un chip de seguridad que incorporé al traje para impedir que nadie usara mis armas contra mí. ¿Y qué tal te fue con eso? Pues con el culo. Que no vas a por ese dispositivo de seguridad y te buscas la forma de pararle tú solito. Ha sido un placer. Bueno. Algo nos ha dicho. Sigue pensando en esa cura. Yo te traeré tu traje. Necesita ahí el congelante ese. Algo nos ha ayudado. Enfrentate al pingüino en el salón Ithabur. El traje, joder. Está en la otra punta. Pues nada, oye. Y no puedo pasar a por la mierda del titán. Ahora hay que abrirla. Ya que estoy aquí, vamos a intentar abrirla. Aunque me dirá que no tengo los códigos o alguna mierda esa. Ah, vale. Con esto. ¿No? Ah, no. Que ya estoy aquí. Joder. Soy el puto amo. Pues vamos a volarla en pedazos. Toma, titán. Más te vale Vayne, eh. Estás rompiendo las tuyas. Que si no me voy a cabrear. Ya está. No quiero hablar con él. Quedan tres contenedores del titán. Hemos subido el nivel haciendo esa cosita. Así que, perfecto. Vamos a volver a mejorar... ...la corazón antibalas. Ahora ya está a tope. Es lo que me interesa realmente, eh. O creo yo. Que me interesa. Dale por aquí. Y volvamos a la sala del tiburón. Perfecto. Se está guardando. Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Yendo a por el traje de... ...de Freeze. Para enfrentarnos... ...al Joker. O mejor a por un chip que tiene el traje. Para enfrentarnos al Joker. No, perdón. Vamos a por el traje de Freeze. Para enfrentarnos a Pingüino. Que tiene la pistola de Freeze. Y el traje tiene un chip. Para que no nos dispare con la pistola. Parece complicado. Pero bueno. Hay que ir aquí. Cojar el chip o lo que sea. Y luego ir aquí. A luchar contra Pingüino. Espero que el tiburón no me dé por culo. Que me estoy oliendo. Como ya pasa. Y iba a... Valeármela. Y nada. Seguimos avanzando con la historia. Ya veis. Poquito a poco. Y... Sin prisa pero sin pausa. Avanzando firmemente. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis apoyarlo con un like. Podéis comentar con cualquier cosilla. Os animo a que os suscribáis. Y nada más. Muchas gracias por todo. Y hasta la próxima. Chao.